Música Suspenderá Cente, toma de casetas para realizar colecta de víveres. Luego de que agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a diversos sindicatos pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, así como al Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, encabezaran Megamarcha, arribaron al Centro Histórico donde realizaron un mitin. El líder de la Cente señaló que mañana no habrá acciones de protesta en carreteras, como lo habían anunciado, sino que organizarán un centro de acopio para apoyar a los damnificados de Lázaro Cárdenas y Huetamo. Asimismo, informó que continúan en la formación del amparo para no aplicar la reforma educativa, pero aún no tiene fecha para entregarlo, por lo que continuarán en el diálogo. En el Estado, dijo, se mantienen las mesas de diálogo con el Secretario de Educación para analizar lo de las plazas pendientes y que éstas sean entregadas a los docentes a partir de los seis meses de antigüedad. Sin embargo, es importante aclararles a todos ustedes que las demandas por las que hemos venido trabajando, la abrogación al decreto del tercero del 73, la democratización del Cente, la defensa de nuestros derechos laborales, es más vigente que nunca. Hoy, en esta actividad, manifestamos la congruencia con el decir y el hacer, la unidad en la acción. Y por ello, compañeros, vamos a hacer un compromiso. En todo momento estaremos proponiendo en los diferentes espacios de discusión continuar con la demanda de abrogar el decreto al tercero, al 73, en respetar y garantizar la gratitud de la educación para todo el pueblo de México. De acuerdo a Juan José Ortega Madrigal, se calcula que el 90% de los planteles educativos de la entidad se encuentran sin clases. Recordó que este viernes continuarán con el paro. Con imágenes de Paco Durón, información de Selic Mendoza, reportó para la Jornada Michoacán, Lisbeth Mendoza. ¡Suscríbete al canal!